Y vecino, se nota. Claro vecina, con razón. Son los mejores panes del barrio, vecino. Si me voy a colaborar. ¿Y a cómo, vecino? Vecino, cinco mil pesitos cada pan. Bueno, vecina, yo le podría comprar a usted, vecina, le podría comprar algunos quince panes, pero venga, vecina. Quince panes, vecino. Vecino, vecino, llegó el pan. Buena. Hola vecino, ¿cómo está? ¿Cómo está, vecina? Mucho gusto. Vecino, Andrea, disculpe. Mucho gusto, vecina. Déjeme hablar, vecino. Disculpe que haya venido con esta lluvia, sí, pero lo que pasa es que yo soy la nieta del señor que vende pan en la esquina. Él de verdad está como enfermado. Bueno, él tiene de salud, está grave. Y yo vengo a venderle mi pan porque él no puede hacer pan, entonces yo lo estoy haciendo. ¿Usted es la nieta del señor que vende pan? Sí, vecino, se nota. Claro, vecina, con razón. Son los mejores panes del barrio, vecino. ¿Sí me va a colaborar? ¿Y a cómo, vecino? Vecino, cinco mil pesitos cada pan. Bueno, vecina, yo le podría comprar a usted, vecina, le podría comprar algunos quince panes, pero venga, vecina. Quince panes, vecino. Sí, déjeme, sí, déjeme, yo le pagaría a usted un poquito más, si usted me dejara probar el pan. Claro, vecino, yo le traigo el mejor pan del barrio, es más grande. No me entendió, vecino. ¿Cómo sí, vecino? Sí, o sea, yo tengo panes ahí. Por eso, vecina, pero yo quiero es el pan suyo, ¿sí me entiendes? ¿Cómo me...? Sí, yo lo hago, vecino. Vecina, mire, vea, le voy a ofrecer una parte de esta platica. Vecino, ¿y usted tiene esposa? No, vecina, yo estoy soltero, vecina. Ay, vecino, usted está guapo. Claro, vecina, hago ejercicio también, hago flexiones de pecho y todo ya, pero vecina, entonces... Y esa pierna también, ¿tienen la pierna bien reforzada, vecino? Claro, con la tercera pierna también, vecina. Vecino. Entonces, vecina, mire, vea, me gustaría... A usted le interesa es comprarme pan, vecino. Claro, vecina, yo le compro todos los panes que usted quiera. Vea, yo soy un... Vea, a mí me encanta. Yo compro... Bastantes panes. Con cafecito, con un poquito de tomate de árbol. A usted se ve que le va súper bien, ¿verdad? Sí, ahí viene, yo el juguito le echo, le echo mero macho, le echo de todo. Si usted está reportenciado. Pero también hay una cosa que se llama el rechón, eso también es bueno. Vecino, pues yo no tengo pareja, yo ahora estoy sola. Sí, vecina. Y de verdad es que me ha ido súper fuerte, vecino. Sí. Yo no he vendido panes. No he vendido nada, vecina. Necesito pagar el arriendo, vecino. Necesito pagar los servicios. La verdad es que yo necesito a alguien que de verdad me ayude con los panes, vecino, porque yo solita no puedo con tanto pan. Anda, vecina. Bueno, vecina, vamos a hacer algo. Bueno, vecina, vamos a hacer algo. Yo puedo pasar, vecino. Para que no demoremos tanto, yo a usted le voy a dar esta platica. Usted me va a seguir discretamente para que nadie se le cuente. Entonces, hay muchos vecinos chismosos. Entonces, para que usted se vende y entre, vecina. Vecino, pero... ¿Y usted no por qué?